Creemos que no es de recibo que se siga en el limbo jurídico un proyecto que parte de hecho de una ocupación de un edificio público. El procedimiento de adjudicación directa es un procedimiento que contempla la ley, excepcionalmente, tampoco es una cosa regular, que mejor explicarlo que en este caso, donde la propia ciudadanía hace uso de un espacio abandonado por este ayuntamiento, sí, abandonado, estaba abandonado, llevaba dos años abandonado, cerrado y en deterioro, vamos, increíble. Y lo pone en funcionamiento para dar unas actividades culturales que usted no podría cuantificar, no podría saber el costo de lo que ahí se ha producido. Cualquiera de los centros culturales que tiene esta ciudad hubiese tenido dificultad en desarrollar alguna de las actividades que allí o de traer a alguna de las personas que han intervenido, han dado conferencias, cursos, talleres, etc. Porque hay cosas que no se hacen ni por dinero, se hacen porque se creen en los proyectos, porque se cree en la ciudadanía y porque se cree en la capacidad de lo que le llamamos cultura libre. Sé que eso le suena raro, porque algo como que ustedes se llame liberales, pero luego todo, sea de pago, choca un poquito. Pero la cultura libre es lo que le da la potencia a esta fundación, a esta casa y a esta ciudadanía malagueña, que cree que eso nos enriquece y nos apoya. Como ya hemos dicho, los requisitos que se han cumplido son enormes. Desde el protocolo de intenciones que estableció a su finalización en un año una situación de precario, a los numerosos informes, declaraciones de interés general, etc. Y sabemos también que ha habido muchos procedimientos de adjudicación directa. Y sabemos que algunos han sido mucho menos justificados, mucho menos documentados, que lo que hasta ahora lleva el de la casa invisible. Vamos a ser un poco justos y hablemos que ese edificio seguirá siendo propiedad pública, con gestión ciudadana. Un modelo que usted no entiende, pero que ya se ha dado. En Córdoba inició el expediente con un ayuntamiento del PP y en Nápoles y otras ciudades europeas, donde hasta la ordenanza contiene lo que es inmuebles del común. Algo que aquí sería muy novedoso y que algún día esperamos ver. La dificultad que conllevaba legalmente el poder llevar a cabo esta cesión de manial definitiva, partiendo de una situación de ocupación de un inmueble en propiedad municipal, eso ha sido lo que ha generado una dificultad añadida durante todo este tiempo. Planteamos las mismas alternativas que normalmente se defienden en este pleno. Y en todos los casos, excepto en este concreto. Un concurso público en libre concurrencia y con solvencia para colaborar en la rehabilitación del edificio. Bueno, señor alcalde, aquí está su nombre y su firma impactada en este protocolo de intenciones, que usted no ha cumplido su parte. Todos los demás que figuran en el mismo, está cumplido. Creo que debería tomar un poco de atención. Se ha tirado una hora hablando del método. Creo que esto también requiere. O es que hay parte de la ciudadanía que no es de su interés. No, se lo digo en serio, señor alcalde. Nos ha faltado al respeto a todos y ahora se pone a mirar el móvil. Entiendo que estamos ocupados, pero… Estoy siguiendo su debate con todo interés. Bueno, pues podía haber usted intervenido, porque usted ha estado en la negociación también al pie de la letra. Señora Torralbo, no le permito que ponga en duda que estoy siguiendo el debate. Yo es que le hubiera agradecido que interviniera y usted diera el punto de vista, porque usted es el que firmó el protocolo, usted es el que ha llevado la negociación delegándola en algunas personas que han ido pasando y que han ido cambiando, que había soluciones para un precario como el que existe, como el que tiene las asociaciones que están instaladas en centros o en locales públicos, sin ninguna autorización. Y ustedes lo saben, han hecho una ordenanza y han permitido que se queden algunas de ellas que no tenían derecho para estar, derecho, digamos, documental. Entonces, no venga con excusa, señora del Corral, eso es falso. No ese era el problema. El problema era que quería más justificación del interés general y se ha conseguido cuando se ha inscrito también en el registro municipal el interés general de la Fundación de los Comunes. Entonces, menos treta, menos mentiras y vamos a ir de frente, porque tiene que cumplir su palabra también aquí, igual que en otros temas. Aquí, en Andalucía, en Madrid, donde sea, la legalidad siempre es lo primero. Primero, cumplir con las obligaciones para poder exigir derecho. 16 votos a favor y 15 votos en contra.